He bought a new car. Él compró un coche nuevo. Él compró un coche nuevo. He bought a new car. Él compró un coche nuevo. Él compró un coche nuevo. They paid for dinner. Ellos pagaron la cena. Ellos pagaron la cena. They paid for dinner. Ellos pagaron la cena. Ellos pagaron la cena. I did the homework. Hice la tarea. Hice la tarea. I did the homework. Hice la tarea. Hice la tarea. Did you get bored? ¿Te aburriste? ¿Te aburriste? ¿Te aburriste? ¿Te aburriste? She said goodbye to her friends. Ella se despidió de sus amigos. Ella se despidió de sus amigos. She said goodbye to her friends. Ella se despidió de sus amigos. Ella se despidió de sus amigos. I picked up the package. Yo recogí el paquete. Yo recogí el paquete. I picked up the package. Yo recogí el paquete. Yo recogí el paquete. Ella vino a casa tarde. 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 We heard a noise. Nosotros oímos un ruido. Nosotros oímos un ruido. We heard a noise. Nosotros oímos un ruido. Nosotros oímos un ruido. Did you have dinner at home yesterday? ¿Tú cenaste en casa ayer? ¿Tú cenaste en casa ayer? Did you have dinner at home yesterday? ¿Tú cenaste en casa ayer? ¿Tú cenaste en casa ayer? They watched over him all night. Ellos velaron por él toda la noche. 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 He turned off the lights. Él apagó las luces. Él apagó las luces. Él apagó las luces. Él apagó las luces. She thought about the offer. Ella pensó en la oferta. 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 El teléfono sonó. El teléfono sonó. Ella terminó su tarea. Ella terminó su tarea. Ella puso el libro en la mesa. Ella puso el libro en la mesa. Ellos compartieron sus bocadillos. Ellos compartieron sus bocadillos. Ellos compartieron sus bocadillos. Ellos saquearon el sistema. Ellos saquearon el sistema. Ellos saquearon el sistema. Ellos saquearon el sistema. I turned down the volume. Bajé el volumen. I turned down the volume. Bajé el volumen. It rained all day yesterday. Llovió todo el día ayer. 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 They got married last year. Se casaron el año pasado. Se casaron el año pasado. They got married last year. Se casaron el año pasado. Se casaron el año pasado. She smiled at me. Ella sonrió a mí. Ella sonrió a mí. Ella sonrió a mí. They sat down to eat. Ellos se sentaron a comer. Ellos se sentaron a comer. They sat down to eat. Ellos se sentaron a comer. Ellos se sentaron a comer. Ellos se sentaron a comer. He asked for help yesterday. Él pidió ayuda ayer. Él pidió ayuda ayer. He asked for help yesterday. Él pidió ayuda ayer. Él pidió ayuda ayer. Ellos tomaron un descanso. Ellos tomaron un descanso. Ellos tomaron un descanso. Ellos tomaron un descanso. Él recordó la reunión. Él recordó la reunión. Él recordó la reunión. Ella llamó a su amiga. 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 Ustedes encendieron las luces. Ustedes encendieron las luces. Ustedes encendieron las luces. Ustedes encendieron las luces. Yo limpié la casa esta mañana. 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 Envíe la invitación a todos. Envíe la invitación a todos. I sent the invitation to everyone. Envíe la invitación a todos. Envíe la invitación a todos. He ran five miles yesterday. Él corrió cinco millas ayer. 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 Aprendí un nuevo idioma. Aprendí un nuevo idioma. Aprendí un nuevo idioma. Yo tuve el documento. Yo tuve el documento. Yo tuve el documento. I chased after my dog. Perseguí a mi perro. Perseguí a mi perro. I chased after my dog. Perseguí a mi perro. He broke the window. Él rompió la ventana. Él rompió la ventana. He broke the window. Él rompió la ventana. Él me dio un regalo. Él me dio un regalo. He gave me a present. Él me dio un regalo. Él me dio un regalo. I got used to the routine. Me habitué a la rutina. 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 Did you believe him? ¿Le creíste? ¿Le creíste? ¿Le creíste? ¿Le creíste? ¿Le creíste? It was worth it. Valió la pena. Valió la pena. It was worth it. Valió la pena. I explained the steps one by one. Expliqué los pasos uno por uno. I explained the steps one by one. Expliqué los pasos uno por uno. Expliqué los pasos uno por uno. She wanted to go home. Ella quiso ir a casa. Ella quiso ir a casa. She wanted to go home. Ella quiso ir a casa. Ella quiso ir a casa. I received a letter from her. Yo recibí una carta de ella. Yo recibí una carta de ella. I received a letter from her. I received a letter from her. Yo recibí una carta de ella. Yo recibí una carta de ella. He read a book last night. Él leyó un libro anoche. 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 Él enfin escuchió ir a la carta de ella. Él leyó un libro anoche. Él leyó un libro aeropu kidnapping. Él leyó un libro entrado. Él leyó un libro. Él las diagramas. Él leyó un libro en spam. Mario cayó mientras esquiaba. Mario cayó mientras esquiaba. Mario cayó mientras esquiaba. Mario cayó mientras esquiaba. Nosotros escribimos una carta. Nosotros escribimos una carta. Nosotros escribimos una carta. Herví el agua para el té. 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 Nosotros organizamos el evento. Herví el agua para el té. Herví el agua para el té. Cociné una deliciosa cena anoche. 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 ¿Por qué olfateaste la bolsa? 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 Te envié un mensaje. Te envié un mensaje. Te envié un mensaje. Te envié un mensaje. Usé el bolígrafo. Usé el bolígrafo. Usé el bolígrafo. Usé el bolígrafo. Did you have fun? ¿Te divertiste? ¿Te divertiste? Did you have fun? ¿Te divertiste? ¿Te divertiste? I went to bed early. Me acosté temprano. Me acosté temprano. I went to bed early. Me acosté temprano. Me acosté temprano. She corrected the mistake. Ella corrigió el error. Ella corrigió el error. Ella corrigió el error. Ella corrigió el error. They lived in Paris for five years. Ella corrigió el error. Ella corrigió el error. Ella corrigió el error. Ella corrigió el error. She changed her mind. Ella cambió de opinión. Ella corrigió el error. They suggested a new idea. Ellos sugirieron una nueva idea. They suggested a new idea. Ellos sugirieron una nueva idea. I hurt my hand. Herí mi mano. I hurt my hand. Herí mi mano. Herí mi mano. I understood the instructions. Yo entendí las instrucciones. I understood the instructions. Yo entendí las instrucciones. He brought the groceries. Él trajo los comestibles. Él trajo los comestibles. Él trajo los comestibles. I brushed my hair. Me cepillé el cabello. I brushed my hair. Me cepillé el cabello. Why did you define them? ¿Por qué las defendiste? Why did you define them? Why did you defend them? Why did you defend them? I praised her talent. Alagué su talent. I praised her talent. Alagué su talento. Alagué su talento. Ella resolvió el problema. Ella resolvió el problema. Ella resolvió el problema. Ella rezó todas las mañanas. Ella rezó todas las mañanas. Él me echó la pelota. 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 Escuchamos música todo el día. 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 Él quitó su sombrero. Él quitó su sombrero. Él quitó su sombrero. Él quitó su sombrero. Nosotras nadamos en la piscina. Nosotros nadamos en la piscina Nosotros nadamos en la piscina Nosotros nadamos en la piscina ¿Pasaste el examen? ¿Pasaste el examen? ¿Pasaste el examen? Nosotros practicamos español todos los días 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 I had a busy day Tuve un día ocupado Tuve un día ocupado I had a busy day Tuve un día ocupado I had a busy day She chose the blue dress Ella eligió el vestido azul Ella eligió el vestido azul She chose the blue dress Ella eligió el vestido azul I loved the movie Me encantó la película Me encantó la película I loved the movie Me encantó la película Me encantó la película I sent a package yesterday Mandé el paquete ayer Mandé el paquete ayer Mandé el paquete ayer Mandé el paquete ayer They served us dinner They served us dinner Ellos nos sirvieron la cena Ellos nos sirvieron la cena They served us dinner Ellos nos sirvieron la cena Ellos nos sirvieron la cena It violated the rules Violó las reglas Violó las reglas Violó las reglas It violated the rules Violó las reglas Violó las reglas Violó las reglas Violó las reglas I enabled the account for access Habilité la cuenta para el acceso Habilité la cuenta para el acceso I enabled the account for access Habilité la cuenta para el acceso Habilité la cuenta para el acceso Ella se sintió feliz Ella se sintió feliz Ella se sintió feliz Descubrieron una nueva especie Descubrieron una nueva especie Descubrieron una nueva especie Descubrieron una nueva especie Nosotros remamos por el lago 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 Ella dirigió la empresa durante 10 años 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 Elé el postre en el congelador Elé el postre en el congelador ¿Repetiste la explicación? ¿Repetiste la explicación? ¿Repetiste la explicación? ¿Repetiste la explicación? Yo desayuné temprano esta mañana. 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 Él preparó la cena para nosotros. 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 They created a new website. Crearon un sitio web nuevo. They created a new website. Crearon un sitio web nuevo. Crearon un sitio web nuevo. Ella se fue temprano ayer. Ella se fue temprano ayer. Ella se fue temprano ayer. Lucas chose the best option. Lucas escogió la mejor opción. Lucas escogió la mejor opción. Lucas chose the best option. Lucas escogió la mejor opción. Lucas escogió la mejor opción. Ella buscó sus llaves. Ella buscó sus llaves. Ella buscó sus llaves. I showered yesterday. Me duché ayer. Me duché ayer Did you drive to work last week? ¿Conduciste al trabajo la semana pasada? ¿Conduciste al trabajo la semana pasada? Did you drive to work last week? ¿Conduciste al trabajo la semana pasada? ¿Conduciste al trabajo la semana pasada? Amé aquel verano en la playa. 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 Nosotros perdimos el partido anoche. Nosotros perdimos el partido anoche. Nosotros perdimos el partido anoche. Decidieron ir de vacaciones. Decidieron ir de vacaciones. Decidieron ir de vacaciones. Decidieron ir de vacaciones. Ella abrió la puerta. Ella abrió la puerta. Ella abrió la puerta. Ella abrió la puerta. Él protegió a los niños. 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 Él cerró la puerta silenciosamente. 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 ¿Lo hostigaste?